Ahora sí, pues vámonos, esto se trata de controlarlo, con los pies, con las manos, no, el balón se mueve como un átomo, cuando está en control de Charlie yaco no nota como flota esa pelota, parece que es lo que hace cuando rebota, la gente se aloca cuando mahuacota, parece que hace groserías porque dice palabrota, venga Charlie, hermano, venga pásala, que yo lo controlo, pero no te burles si fallo, porque no he hecho esto hace como cinco años, y ahora ves como mi hermano hace que se equilibre, esto es lo que hace que la gente libre, estos son dos campeones del estilo libre, uno es mexicano, otro es argentino, uno se llama Charlie y otro asesino, somos de Red Bull, freestyle campeones latinos. ¡Gracias!